Amigas y amigos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de las corporaciones S, S-Corporation, el Small Business, los pequeños negocios incorporados. Esta es la forma 1120-S. Aquí entramos en materia. Una corporación es una entidad comercial legal, totalmente independiente, que se crea para operar un negocio con fines de lucro. Debido a que una corporación es una entidad legal totalmente independiente de sus dueños, tiene una estructura más compleja y costosa, ya que está sujeta a las regulaciones, que a su vez son mucho más estrictas. Cuando se establece una corporación o sociedad anónima, se crea una entidad que paga impuestos por separado. A diferencia del Sole Proprietorship y las sociedades, el ingreso ganado por una sociedad anónima o corporación se graba a nivel de las corporaciones y las tasas tributarias correspondientes a las corporaciones. ¿Cuál es la diferencia entre corporación e incorporación? Bien, la corporación es la entidad o estructura comercial en sí, mientras que la incorporación es el acto por el cual se forma una corporación. Por ejemplo, María ha decidido incorporar su negocio de repostería. Su corporación se llamará Las Delicias de María Corpo. Dentro de esta estructura existen ventajas. Ventajas fiscales. Una de las ventajas corporativas es que el dinero, al final del periodo fiscal, las ganancias pagará un 21%, pero no tendrán que pagarse a nivel personal si es que estas ganancias no han sido distribuidas en forma de dividendos, lo que no constituye, como el caso de una LLC o una corporación S, que son entidades de paso. Y aunque el dinero se quede dentro de la empresa, esto, usted tendrá que pagar impuestos a nivel personal. Las tasas de impuestos para las corporaciones son más bajas que el impuesto personal, del impuesto individual. La reducción de riesgos de pérdidas personales es otra ventaja. La responsabilidad personal del propietario de una corporación está protegida. A menos que el propietario haya puesto su firma como garantía y sus bienes personales en caso de no cumplir con alguna obligación contraída por la corporación. La identidad de la corporación y la identidad del propietario son indiscutiblemente independientes, a diferencia de un sole proprietorship, que no tiene una diferencia entre la empresa y el propietario. Todo está dentro de una sola canasta. Este fácil transferencia significa que, a diferencia de las otras entidades de negocios cuyas transferencias de intereses o acciones pueden resultar muy costosas de repartir, de muchos papeleos, etc., Las corporaciones pueden hacer esto fácilmente a través de la venta o simplemente endosando sus acciones o participaciones al nuevo accionista. Yo soy dueño de una casa bajo ABC Corp. Simplemente transfiero la presidencia a usted y ahora el dueño de esta casa es usted. La transferencia se encuentra en la documentación de las mismas acciones que proveen en su parte posterior. Si esta es lo suficientemente clara, no surgirá ningún inconveniente al momento de esta transferencia. Pero existen desventajas. Y algunas de estas son que una persona de negocio se encuentra al incorporar una empresa la doble tributación, Pagar por ahora 21%, recibir sus dividendos y volver a pagar a nivel de la persona de acuerdo a su tax bracket. La naturaleza de la doble tributación de las corporaciones es una desventaja para importancia de incorporar una empresa. La doble tributación corporativa significa que, en primer lugar, la empresa en sí está siendo grabada por sus ingresos que recibe de sus transacciones comerciales. En segundo lugar, el momento en que la corporación realiza sus distribuciones a los accionistas y se pagan los dividendos o vende activos, por ejemplo, una vez que los accionistas reciban sus dividendos, estos a su vez serán grabados a nivel personal. La incorporación es costosa. Las corporaciones son las estructuras de negocios más caras de establecer. Hay una ardua gestión administrativa, ya que una corporación es una entidad legal más compleja. Requiere de más trámites de llevar una documentación detallada, de ejecutar reuniones de directorio cada cierto tiempo, entre otros requerimientos, para mantener su legalidad. Para no obtener multas por el Internal Revenue Services, una corporación tiene que llevar actas o minutas de cada junta del directorio, redactar sus bailos. Cuando saber de incorporar o no la decisión de incorporar de una empresa, no se debe tomar a la ligera, ya sea que se trate de un negocio nuevo o uno ya existente. Se recomienda enfáticamente analizar por separado la situación particular de cada empresa que quiera tener una estructura comercial corporativa, ya que cada situación es única y será reflejada por lo que la persona detrás de esta es. Sin embargo, existen ciertas variables en la vida de cada empresa no corporativa, ya existente en las necesidades o expectativas de cada emprendedor de negocio, que podría indicar si la incorporación es una opción viable o un medio en un determinado momento. La incorporación podría ser una buena opción. Uno, cuando se desea proteger la responsabilidad personal del propietario de la empresa. Dos, cuando se tiene la intención o se prevé la necesidad de ofrecer acciones al público con el propósito de recaudar fondos o expandir el capital. Tres, cuando se tiene la expectativa de que el negocio va a progresar y ser muy rentable en los primeros años de operación. Así es, así si las corporaciones ofrecen las tasas impositivas más bajas por medio de los cuales un nuevo negocio podría ahorrar dinero al minimizar la obligación tributaria que ésta va a tener. Cuatro, cuando se tiene intención de atraer personal altamente calificado a través del ofrecimiento de la opción de adquirir acciones de la empresa como un incentivo para que se tome el trabajo. Cinco, cuando se planea un patrimonio, por ejemplo, se puede distribuir acciones como donaciones a la familia sin renunciar a la administración y control de la empresa y sin tener que pagar impuestos sobre dichas donaciones. Seis, cuando el crecimiento de una pequeña empresa no corporativa previamente establecida es tan grande Siete, que las necesidades de la empresa lleguen a superar lo que ofrece la estructura no corporativa. Siete, cuando se desea ofrecer una especie de garantía de estabilidad comercial. Cada día, tanto los clientes como los proveedores son más exigentes y tienen que elegir entre hacer negocios con cualquier entidad no corporativa o con una corporación realmente establecida, con un historial. Y es posible que se decidan por la entidad que les garantice más estabilidad y que les dé más seguridad. Ahora, ¿dónde vamos a incorporar? En la mayoría de los casos, las corporaciones pequeñas y privadas se incorporan en el estado donde están ubicadas simplemente como una cuestión de conveniencia. Es importante considerar Uno, las leyes estatales cuentan con normas y reglamentos claramente definidos que facilitan las operaciones y actividades de una corporación. Hay estados cuyas leyes de impuestos son complicadas e involucran una gran cantidad de condiciones que parece un laberinto en las reglas confusas sobre las tarifas y procesos relacionados con la corporación. Dos, el costo de vida del estado en donde se va a incorporar. Se debe analizar cuidadosamente si el costo de vivir allí es muy caro, aunque los beneficios sean grandiosos para la corporación, ya que a la larga podría estar gastando más si se hubiese establecido la corporación en el estado de origen. Uno, se debe tener en cuenta no solo el costo de los materiales e insumos que necesita la empresa para funcionar, sino también los gastos adicionales para las familias que necesitan trasladarse. Tercero, la calidad de vida en el estado en donde se va a incorporar puede ofrecer a la corporación, a sus empleados y familias, haga la pregunta. De acuerdo con el Tax Foundation, estos son los 10 estados que tienen la mejor estructura del sistema tributario para ofrecer el mejor clima fiscal empresarial en este año 2021. Sin embargo, la primera opción es incorporar en el estado donde se realiza la actividad. De lo contrario, ahí se convertirá en un foreign entity. Wyoming, Dakota del Sur, Alaska, Florida, Montana, New Hampshire, Nevada, Utah, Indiana y Carolina del Norte. La proximidad de los clientes es necesario contar con clientela cercana o saber si es factible servir a los clientes a través del teléfono o internet. Pero lo mejor es crear la corporación en el estado donde yo desarrollo todas mis actividades. Así no tendré que pagar impuestos por trabajar como con una entidad de fuera. A diferencia de la corporación C, la corporación S no tiene que tributar a nivel corporativo. Todos los rubros de ingresos, deducciones, créditos, etcétera, son pasados desde la corporación y son tributados a nivel personal, el accionista. Este concepto de traspaso crea ventajas adicionales únicas para las corporaciones S. Una de las características más importantes es que no existe doble tributación, ya que los ingresos, deducciones, créditos, son pasados a los accionistas. La corporación S generalmente no está sujeta a impuestos. Así, el impuesto solamente es tributado una vez llegue a nivel del accionista. Las pérdidas de una corporación S también pasan a los accionistas. Sin embargo, la cantidad de pérdida de una corporación S que un accionista puede reportar está limitada a su base ajustada en las acciones de la corporación más el momento de cualquier préstamo de accionista a la corporación. Cualquier pérdida que exceda la base del accionista en las acciones de la corporación más los préstamos no se permite y se convierte en una pérdida acumulada. Vamos a ilustrar esto como un ejemplo. Luis y Gabriela son accionistas iguales. Una corporación S. El 1 de diciembre de 2020, Gabriela vende su interés a Jesús por 15 mil dólares. La base de Luis en las acciones de la corporación es de 10 mil. Para el año fiscal 2020, la corporación tiene una pérdida de 24 mil. Luis puede deducir solo 10 mil de su mitad de la pérdida de 12, ya que ese monto era su base de acciones. A pesar de que no es accionista al final del año, Gabriela puede deducir 11 mil 14, la pérdida que es 335 dividido para 365 días del 12 mil dólares, suponiendo que su base fuera al momento de esa cantidad. Jesús puede deducir 986, 30 días de los 365 de los 12 mil dólares. Así, Gabriel y Jesús respectivamente distribuyen su propiedad en pérdidas o ganancias. Si en una corporación S existen contribuciones caritativas, contrariamente a la corporación C, las contribuciones caritativas realizadas por una corporación S no están limitadas por el ingreso de la corporación. Las contribuciones caritativas son pasadas a los accionistas como un ítem establecido separadamente y las limitaciones de ingresos aplican al nivel del accionista. Las actividades pasivas, los rubros de ingresos que son pasados a los accionistas que no participan materialmente en la actividad de la corporación pueden ser utilizados para compensar otras pérdidas pasivas. Deducción de intereses por inversión. Estos intereses pagados sobre la deuda para adquirir acciones de una corporación S no se tratan automáticamente como un tipo de interés de inversión. Existen desventajas en tener una corporación S. Existen honorarios profesionales para preparar la declaración de impuestos de la corporación. Muchos estados tienen honorarios anuales para mantener la corporación registrada. Si la corporación liquida, existen valores profesionales para presentar los documentos de terminación. Existe el impuesto al empleo. Los impuestos al empleo se generan con la compensación pagada a un accionista. Accionista. Accionista que también es empleado. Existen excepciones especiales por la retención bajo el FICA y el FUTA para miembros de familia en un sole proprietorship. Por ejemplo, un menor bajo la edad de 18 años que trabaja para su padre en un sole proprietorship está exento de las retenciones de FICA. Estas excepciones especiales no aplican en caso de corporaciones, aun si la corporación tiene un solo accionista. Dentro de las desventajas existe la pérdida de control. Un sole proprietorship que incorpora el negocio experimentará cierta pérdida del control si existen otros accionistas. Ya no soy yo el único, ya no soy el jefe. Aquí hay acciones y aquí hay otros intereses que tenemos que guardar. Una corporación de negocios pequeña o un ex-corporation no puede tener más de 100 accionistas. Tener un accionista que no es un individuo o patrimonio, en otras palabras, no puede tener como accionistas a una sociedad, corporación o fideicomiso. La posible corporación S debe ser una corporación doméstica. Sin embargo, la sociedad debe cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad en el subcapítulo S y presentar una elección S apropiada y oportuna. La penalidad es impuesta en la cantidad del número de personas que eran accionistas durante cualquier parte del año, multiplicado por 210 para 2020, para cada uno de los meses, hasta 12, incluso una parte de cada uno, que la declaración fue tardía o incompleta. La multa mínima para una declaración con más de 60 días de retraso es la menor del impuesto adeudado o 435 dólares. Para elegir a una corporación tributar como S, como Small Business, debe hacerse un análisis, debe hacerse un estudio, una decisión para saber si la planificación tributaria es efectiva. No todos los negocios pueden elegirse como corporación S, o no, a todas las corporaciones les conviene ser una corporación S. Antes de hacer la elección, usted debe estar seguro o segura del paso que va a dar. La elección de corporación S dura 5 años. La elección de corporación S, o no, a todas las corporaciones 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 S. La elección de corporaciones S, o no, a todas las corporaciones S, o no, a todas las corporaciones S. Gracias.